Hola a todos, soy Pablo Castéis, responsable de Relaciones Institucionales en la Fundación de Wellbeing Planet. Bienvenidos a un acto más de nuestra fundación, es un placer y un gusto tenerlos a todos aquí una vez más. Este evento se titula Neurociencia, Pérdida, Duelo y Muerte en el COVID-19. Soy Pablo Castéis, Head of Institutional Relationships en la Wellbeing Planet Foundation. Bienvenidos a un nuevo webinar de nuestra fundación. Es un placer estar todos aquí en este evento Neuroscience, Lost, Grief and Death in the COVID-19. The Wellbeing Planet Foundation es una organización sin ánimo de lucro, dirigida por la doctora Concha Pinós y con la asesoría científica del doctor Richard Davidson, un reputado neurocientífico que ha puesto su trabajo de más de 30 años en neurociencia del bienestar al servicio de la humanidad. Estamos en más de 34 países actualmente y la fundación tiene sede en Panamá City y en Barcelona. La Wellbeing Planet Foundation es una organización de no-profit organización run by doctora Concha Pinós y el aviso científico de Dr. Richard Davidson, un muy conocido neurocientista, who both have put their more than 30 years of expertise in neurociencia into the services of humanity well-being. We are in more than 34 countries with base in Panamá City and in Barcelona. También queríamos dar un especial agradecimiento al Colegio de Psicólogos de Panamá como coorganizador del acto, a MINSA, Ministerio de Salud de Panamá, a MEDUCA, Ministerio de Educación de Panamá, al Ministerio de Educación de Panamá, al MIT, Massachusetts Institute of Technology, y a todas las instituciones que colaboran y confían en nosotros. Special thanks to the College of Psychology of Panamá, co-host of this event, MINSA, Health Ministry of Panamá, MEDUCA, Education Ministry of Panamá, and to MIT, Massachusetts Institute of Technology, and to all the institutions who work with us and trust in us. También, para terminar, me gustaría presentar a algunos miembros de nuestro equipo. Emma Plana, en representación de los voluntarios desde Barcelona, a Felipe Andrade, en la organización de reclutamiento desde Chile, a Gemma del CID, en la coordinación pedagógica desde Barcelona. La estructura de este evento tendrá cuatro, realmente cinco fases. Empezaremos con dos intervenciones. Primero, Emma nos hará una intervención en nombre de nuestros voluntarios. Luego tendremos al doctor Bruno Fiusa, editor de Ciencias del Comportamiento de la Salud, de la editorial Springer, para América Latina, que también nos hará unas palabras. Luego tendremos a dos invitadas muy especiales, de las que estamos muy contentos. Por un lado, luego os contaremos más sobre ellas. Por un lado, María Isabel Santos. Hola María Isabel, no sé si estás por ahí. Sí. Si tienes el microactivo. Bueno, encantado de estar aquí y también... Sí, por acá estoy. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Luego nos cuentas más sobre ti y te daremos paso. Muchas gracias. Y también me gustaría saludar a Giovanna. No sé si estás por ahí, tienes el micro abierto, Giovanna. Bueno, si no lo tiene activo, también muchísimas gracias por estar y también nos contará más sobre ella y sobre sus casos. Luego tendríamos las intervenciones del doctor Richard Davidson y de la doctora Pinoz, que nos hablarán en sus dos fases. Realmente tres fases nos van a hablar de este programa. En la primera fase se titula ¿Qué es la vida y qué es la muerte? desde la perspectiva neurocientífica. La segunda de ellas nos hablarán de los efectos psicológicos de las pérdidas. Y por último, nos hablarán del bardo, los estados entre la vida y la muerte. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Emma, no sé si estás por ahí, nos puedes decir unas palabras en nombre de los voluntarios. No sé si podemos activar el micro a Emma. Yo voy a activar el micro. Hola. Hola Emma, ¿qué tal? Buenas noches. No te podíamos activar, disculpa. Bueno, lo que pasa con esta magnífica tecnología hoy en día, ¿verdad? Buenas noches y buenas tardes. Desde aquí, Sabadell, Barcelona. Es un placer en nombrar a todos o representar a todos los voluntarios, que cada vez vamos siendo más. Muchas gracias por todos los voluntarios. Y dado que las circunstancias del COVID-19 nos lleva a unas peculiaridades inéditas, estamos todos muy motivados también por la doctora Concha y todo el equipo que ella le rodea, de poder aprender, actualizarnos con este nuevo método que en realidad está funcionando, porque lo que ya habíamos implantado y los voluntarios que están en intervención así lo testimonian. y que aquí hago su voz. En principio, yo creo que aún somos pocos. Queremos crecer más para que desde todos los rincones en que estamos, tanto desde Latinoamérica, desde aquí España, o desde cualquier otro lugar en que la persona quiera participar, pues estamos deseando de poder llegar a todos los rincones del mundo y ayudar a esas personas y a nosotros mismos también, porque todos estamos implícitos en ello y nadie se salva de esto, sino que simplemente todos juntos a ayudar unos a otros. Y en principio, no sé qué más decir, porque me faltan palabras, para poder agradecer realmente la labor que podemos hacer en esta propuesta de ayuda psicosocial y con las actualizaciones al día de todo. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Emma. Creo que no te sobran palabras, así son las palabras. Me faltan para agradecer. Exacto, te faltan. Vale, pues también me gustaría saludar, y estamos muy, muy complacidos de tener aquí a un representante de Springer para América Latina, al doctor Bruno Fiusa. No sé si le podemos activar el micro. ¿Puedo activar yo mismo? Sí. Ya está. Ya estás activado. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a la doctora Concha por la invitación. Y bueno, me gustaría decirles unas muy pocas palabras acerca de publicación científica en estos tiempos de COVID-19. Por supuesto, creo que, bueno, la gente que estará en este webinar, bueno, me imagino que está ahí siguiendo las noticias de la pandemia y todo eso. Y creo que ustedes se dan cuenta de lo importante que es la publicación científica en estos tiempos, ¿no? Bueno, para mí, de verdad, que yo tengo el honor de estar involucrado en eso ahora mismo. Yo trabajo en una editorial que forma parte de uno de los grupos más grandes, de uno de los grupos editoriales más grandes de publicaciones científicas del mundo, que es el grupo Springer Nature, que de hecho tiene juntas las editoriales Springer y la editorial que publica la revista Nature. Entonces, para nosotros, o sea, sabemos de la importancia que tenemos ahora y incluso una cosa que me gustaría compartir con ustedes es que ahora mismo todos los artículos de revistas publicados por el grupo Springer Nature, que tienen que ver con COVID-19, están abiertos a cualquier persona. El acceso ahora mismo es gratuito. Si ustedes acceden a la página web de Springer Nature, que es, bueno, springernature.com, y ahí encontrarán el enlace. Entonces, les invito para mirar todo eso. Y, bueno, lo muy sencillo que me gustaría decir es, bueno, compartir un poco con ustedes una experiencia desafortunada que tengo yo ahora mismo, porque yo soy brasileño y yo vivo en el país que tiene uno de los pocos gobiernos en el mundo que no creen en la ciencia. Y entonces, vivir en Brasil ahora mismo es muy duro, pero me da la dimensión de la importancia que tiene la ciencia y la publicación científica, ¿no? O sea, nosotros nos acostumbramos a vivir en un mundo que considera la ciencia algo natural. Muy poca gente la, o sea, la cuestiona, ¿no? Y cuando uno se ve delante de gente que cuestiona la ciencia, entonces se nota la importancia, se ve, ¿no? Entonces, me gustaría dejarles aquí solo un mensaje de que si a alguien le interesa discutir proyectos de publicación con Springer desde América Latina, entonces yo soy la persona que maneja estos temas más que nada desde el punto de vista de las ciencias del comportamiento y de las ciencias humanas y sociales aplicadas a la salud, ¿no? O sea, lo que yo publico no es investigación médica o biomédica, sino que la contribución que las ciencias sociales y humanas pueden dar a esto, que es justo, yo creo, lo que está haciendo el Big Planet y la profesora Concha. Bueno, no sé, si Kenan, ¿puedo decir unas palabras en inglés también? Sí. Adelante, claro. Bueno, ahora voy a hablar un poco en inglés, solo para dar mis gracias por la invitación, gracias a Dr. Concha, gracias a la Fundación Wellbeing Planet. Y estoy aquí como editor de la ciencia de comportamiento y salud de las ciencias de Springer por América Latina. Así que estoy aquí para decirles hola y para recordarles de la importancia de la ciencia científica en estos tiempos. Estaba diciendo a todos que Springer es parte de un grupo más grande que es Springer Nature, which brings together both Springer and Nature Journals. And right now, all articles published by our journals, including Nature, which have to do with COVID-19, they are open for everyone to access. It's in free access, open access for everybody. So I'll invite you to check on our website SpringerNature.com to find out the latest findings about COVID-19. And I leave here an invitation if anyone is interested in discussing scientific publications in the fields of the behavioral sciences or the human social sciences applied to health, I'm more than happy to discuss anything with everyone. And just to leave a final message of the importance of the behavioral sciences and the social sciences to help us cope with this pandemic, which is exactly what Dr. Concha is doing. Thank you very much. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Gracias por estar aquí, por vuestra labor y por compartir vuestro trabajo en estos momentos tan dudas. Vamos a seguir con el evento. Vamos a seguir con la primera parte de la sesión que la van a llevar a cabo la doctora Pinos y el doctor Richard Davidson, que es la vida y la muerte desde una perspectiva neurocientífica. Concha, cuando quieras. Hello, Richard. We're going to start the first session, What's Life and What's Death? from a neurocientific perspective. And thank you both for being here. And you can start when you want. Thank you very much. Thank you, Pablo, Richie Larr, Richie, Dr. Davidson. I'm very happy that you are coming back again. Thank you for your time. Happy to be here. I want to say thank you, Richie. Richie is the director of Healthy Minds in Wisconsin, Madison, in the University of Wisconsin. And I think you are very busy in this COVID time, maybe more than never, isn't it? It's true. Yes. I'm sure you have a lot to tell us about what is doing the science in this moment of the history, no? Yes, it's a very difficult and uncertain time. And, of course, we as scientists want to harness every opportunity we have. And so it presents an opportunity to explore and also to be helpful to people who are facing the uncertainty, the anxiety, the loneliness, not to mention the health threats that this pandemic is causing. And so our center is doing a lot of COVID-related research to explore these questions. I'm sure every day you receive a lot of questions about to make contributions to many organizations. I know you are very well known in many of them, no? Your contribution to the World Economic Forum, Mind on Life, also UNESCO in India. What do you think the institutions need to do right now in this moment? What do they need to pay attention? Well, I think that a few things. One is we need to pay attention to the psychological dimension of this pandemic. It is not just causing all of the health problems and tragedies that are produced directly by the virus, but the psychological impact is actually far greater. When we think about the children who are no longer attending regular school, to the parents who have the challenge of perhaps being let go in their jobs, no longer having a source of employment, having children at home that normally would be in school. The magnitude of the psychological challenge is really extraordinary, affecting billions of people, really, billions. I mean, just in single countries, there are billions of people who are impacted by the recommendations to distance and to be homebound. And so there's just an enormous challenge. And the first studies have now already been published from Chinese scientists of the psychological impact of COVID in China with extraordinarily high rates of depression, anxiety, post-traumatic stress. And so these are really very serious problems that are occurring alongside the problems with physical health. And I should also say that in my world, we don't separate physical health and mental health. They're really all part of the same organism. We are embodied creatures. And when we cultivate well-being, for example, it doesn't just affect our minds. It actually influences our immune system, our endocrine system. It is a fully embodied kind of process. And so one of the things that our center has been trying to do is to disseminate in as wide a scale as we can strategies to promote well-being, which we think are especially important during this challenging time. And the app, the app that we've developed called the Healthy Minds Program is freely available. It's unfortunately now only available in English, but it is available all over the world. And people can download it. People can download it. And it's one of many ways in which we're trying to have as low a barrier as possible for people to practice simple skills that can really be helpful. And let me just end this piece by making one specific suggestion. Many of the public health officials tell us to practice social distancing. But one of the opportunities and one of the benefits of the world in which we live today is that we can be socially connected at the same time that we're physically distant. And so one of the ways to reframe what we're all being asked to do, instead of being socially distant, we're being physically distant, but socially connected. And the act of physical distancing is really not just for our own benefit, but it is for the benefit of others. It's an act of generosity so that we don't become viral vectors in spreading the virus. And so these simple ways of reframing the current situation can be enormously helpful in reducing some of the anxiety that people are experiencing. Thank you, Richie. I'm going to figure out your words. I'm going to translate a little bit what you have said. Very, very, very interesting. Voy a traducir, voy a un poco resumir las palabras del doctor Davidson. Le hemos preguntado sobre cuánto trabajo debe de tener ahora mismo con un científico en materia del COVID. Y dice, claro, es una de las tragedias más grandes que estamos viviendo. Miles de niños, millones de niños que no van a la escuela. Padres que no pueden regular su trabajo, algunos que los han perdido. Es una magnitud enorme los cambios que se avecinan, es extraordinario. Son millones y millones de seres en muchas distancias, en muchos lugares del planeta y algunos no han podido ni siquiera volver a casa. Lo que sabemos del primer estudio que se ha hecho sobre el impacto psicológico en China del COVID es unos rates extraordinarios, unos niveles de depresión, de ansiedad, de estrés y de problemas serios que afectan no solamente a la mente, sino también a la salud física. Hay que decir que nosotros, los científicos, no separamos la salud física de la salud mental porque somos criaturas integrales. Y esos seres integrales que somos, lo que hacemos es cultivar la mente y también cultivar el sistema inmunológico, cultivar el sistema endocrino y todos los sistemas que componen la pluralidad del sistema que constituye la salud integral. Es decir, determinar y diseminar pequeños programas, programas como lo que estamos haciendo y promover el bienestar de todas formas posibles es parte de nuestro trabajo. En Healthy Mind han desarrollado una app en inglés, no está en castellano, pero está en inglés. Y es una de las muchas maneras que puedes hacer posible mediante cosas muy, muy básicas. Pero antes de avanzar quisiera dar como un pequeño consejo. Y tiene que ver con esa frase del distanciamiento social, que no es muy agraciada, por cierto. Quisiera decir que tenemos que mantener una distancia física para beneficiar a otros, pero que podemos estar socialmente conectados. Y esa distancia física y una conexión social, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, lo hacemos simplemente para beneficiar a todos los seres y no convertirnos en virus, que son vectores de contagio. Y esto es algo que sirve para reducir la ansiedad. Gracias, Ricci. Gracias, Ricci. I want to start just talking about life and death. When we look at death and die from the science perspective, so we can look back to the philosophy, like Hassell, in the phenomenology of Heidegger, and also remember Francisco, Francisco Varela, about what he considered the life, what the science consider, what is the life and what is the death from the science perspective. I'm going to translate to the Spanish. Le pregunto al doctor Davidson que considera él que es la vida y la muerte desde la mirada científica, desde Hassell hasta Heidegger. Pasando por Francisco Varela hablaron de la vida, pero ¿qué es la vida para un científico? So this, of course, is not a simple question. I know. And there are a few things to say and to reflect about this. One is that we are beginning to learn from research that is very, very recent. That the conventional Western understanding of death is likely much too simplistic and likely does not honor the kind of complexity that Francisco Varela talked about that is inherent in biological systems. So biological systems are not just suddenly on and then in the next moment off. And in many ways, that is the conventional Western scientific understanding of death, that basically the brain stops all at once and everything shuts down and it's like an on-off switch. So the switch switches, then nothing is there. And there is increasing reason to believe from hard-nosed evidence that this view is too simplistic. So that's the first point. Okay. But there are other points. I'll let you translate. Thank you. So the first one says, of course, this is not a simple question, but what we can think about and learn from many investigations is that this understanding of what is life and what is death is too simplistic. Life and death, and above all, honoring the concept and thinking of Francisco Varela, se constituye como una serie de sistemas complejos, una serie de sistemas biológicos complejos que no empiezan y acaban así de la noche a la mañana. No es que el cerebro se para y ya está y pasamos a lo siguiente, sino que hay razones para creer que esta visión simplista de la vida no representa. So the second point is that it is helpful to take a much more expansive view of the dying process. And when we take this more expansive view, we recognize that dying is actually part of living. Now, what do I mean by that? What I mean by that is that at different points in our life, there are aspects of ourself that die and other aspects that are born. And the relevance in this COVID pandemic era is that in many ways, there are parts of our lives, of all of our lives, who, that are, that are dying. We are not doing many of the things that we previously used to do. And so this is an, in addition to the challenge, it is also an opportunity, an opportunity to examine those parts of ourselves and to be able to see the complexity and perhaps to let go of certain parts of ourselves that may not have been contributing to our well-being. One of the important insights in both the contemplative traditions as well as in modern psychology is that the things that many people think will make them happy actually don't. And so we know, for example, that the acquisition of money beyond a certain point, I mean, after you have basic needs cared for, but beyond that, having more and more money actually doesn't contribute to our well-being. There have been studies done of people who win the lottery in America who all of a sudden become multimillionaires. And, you know, they thought that this would make them happy. And it turns out that it does in the short term. And then after about a year, they're miserable. And so this is an opportunity to examine those parts of our life that genuinely contribute to our well-being and what parts may not. And this is a kind of dying within living process. And in the contemplative traditions, there is a word in the Buddhist tradition, there's a word called bardo, which is a, the definition is an in-between state, a gap. And it is when we're in a gap, we have an opportunity for transformation. And we are in a bardo right now with the COVID pandemic. And this gives us an opportunity in addition to all the challenges, but it gives us an opportunity to deeply examine those parts of ourselves, which are okay to die, that may not have been contributing to our well-being. In fact, may have been contributing to suffering and to planetary suffering. I mean, one of the things we know is that in the short time that COVID has been here, there has been, I mean, one of the benefits has been a huge decrease in air pollution. And the planet is responding. And so it's not to suggest that this is something that we want, but given that this is something that we've been dealt, that's something that we, we're all confronting, we don't have a choice in the matter, where we can discern what features may really be helpful that this is teaching us and act in ways which are genuinely conducive to our well-being. Thank you. I'm going to make a resume. Very interesting and rich. Thank you. Well, the second expression that I wanted to mention about life and death is just the use that we give to death and life. The death is part of life. And there are different states and aspects of life. Continually we are born and born. For example, in the COVID-19 there are parts of us that are born and other parts that are born. And what we do is just now observe the opportunity of how there is a part of us that is dying, dying, dying to this fatal complexion and that soltar those parts is very good for the well-being. For example, from the perspective of the well-being, from the psychotherapy contemplative and psychology, the things that we believed that we made us happy did not make us happy. For example, having more money, having more economic level, having to get to a point, the money will not make us happy. There are many studies made, for example, with people who win the lottery and become multimillionaires and at short term they are very happy, but at little time they are miserable. And we examine a little bit, in this moment, what is the nudo of the well-being, what is the life and what are the things that we are living and what are the things that we are dying. In the Buddhist tradition, there is a word called bardo. And the word bardo means a state of the middle of life and death. It is like a hole, a hole open to the transformation, in which we examine the death, the living and the well-being. And above all, we think about how to generate more suffering on the planet. For example, what we are living in so little time, the pollution and contamination has decreased a lot. And I feel that we are locked, but the planet has improved. So, that is inevitable. We can distinguish and confront exactly what is the future that we want right now. Such a rich question, sometimes rich in the therapy, when we treat people who have suffering because they think they are dying in many aspects of their self. And we talk about the gap. What is the gap? The people feel that the gap is something wrong. But in fact, the gap is also an opportunity. Can you explain something more about the gap from the neuroscience perspective? For example, about memories or attention. What happened with the gap? Where we are in this gap? I'm going to translate the question. Le pregunto al Dr. Davidson, he hablado del hueco y del agujero y cuando trabajamos en el método con la terapia, trabajamos justamente en ese agujero y observamos como el agujero es una oportunidad para examinar las cosas de una forma diferente y no verlo de una manera negativa, sino diferente. ¿Qué es lo que nos da cuenta? ¿Qué es lo que nos da cuenta? Yeah, so it's a wonderful question. And we can piece together from neuroscientific research what may be occurring and why this notion of the gap is so important. And it's really not the notion of the gap. It's the experience of the gap. And so when we have this experience, it is as if conceptual thought momentarily ceases. And this occurs in many different kinds of contexts. It could occur with something very surprising. It can occur in many other kinds of situations where there's a brief moment. It may just be a few seconds when the world stops, so to speak. And that provides an opportunity to, in neuroscientific language, to reconsolidate our experience in a different way so that it is not rigidly bound by the previous conceptual framework that we were holding. So if there are activities or practices which can at least temporarily break this conceptual mold, particularly if people are given the right frame of mind, it could be very, very useful. And one of the things that we know from neuroscience is that when people are, if you put a person in an MRI scanner and ask them to simply rest, give them that very ambiguous instruction, please rest. What happens for most people is that their mind begins to wander, and it mostly wanders on activities related to themselves. We, each of us is the star in our own drama, in our own narrative. And if we can have an activity that can stop that, even for a short moment, we can reconsolidate, we can reframe activities in a way which is not as rigidly bound by our conception of who we think we are. And so this also is something said to occur in the bardo of dying, when we're actually approaching death, but it can happen every day in life. And even in the transition from waking to sleeping, that is a bardo, where the conceptual framework of our waking life begins to disintegrate. And again, there's an opportunity. So this is something very, very important. And we certainly don't know all about it from a scientific framework, but there's more and more research which indicates that this default mode of the brain, which is what happens when we're, our minds are wandering, and we're, our, our thoughts are focused on ourself. We know a lot about this default mode of the brain. And if we can just break that default mode, if we can interrupt it for a short period of time, it could be very beneficial. And this is something, for example, that meditation can do. So you are talking that the meditation can break the default mode better than the therapy? You know, it's, um, uh, I don't like to, um, compare them because they're different. Uh, and, uh, some people may find therapy valuable at a particular point in time. Other people, um, for different reasons may find meditation, um, valuable. I think there are many different roads to wellbeing and, um, one size does not fit all. So I think there are certain kinds of therapy that can be very helpful in, um, in, in producing a gap as well. Like a short therapy who are specialized just breaking some nuts, no? Yes. Thank you. I'm going to translate your contribution. So, Richard habla sobre cómo en neurociencia es importante esta noción del gap. Es una pregunta muy importante porque el gap está relacionado, el agujero, la carencia, está relacionado con ese mismo concepto del pensamiento en sí mismo. Si, por ejemplo, algo nos ocurre, nos cambia la rutina, algo aparece como por sorpresa en un momento dado y separa y separarse, nos da una oportunidad de reconsolidar la experiencia. Es como, ajá, miramos lo que pasa y entonces podemos llegar a ese modo de reconsolidar desde muchas actividades que cortan el modelo y es muy útil cuando estamos siendo víctimas de nuestro propio drama, de nuestro pequeño drama, ¿no? Si pusiéramos a una persona en el MRI, en el escáner y le dijéramos simplemente estate ahí, estate tranquilo, veríamos cómo la mente empieza a vagar y cuando la mente vaga empieza a continuación una narrativa, es como un drama, sus pequeñas historias, un relato y ese relato interno es un breve momento entre el relato y otro relato que tenemos para reformular la narrativa del sujeto. Eso también pasa cuando morimos, por ejemplo, en el bardo del morir y en las transiciones entre morir y vivir dentro de la vida. Lo que hacemos es integrar y desintegrar aspectos de nosotros mismos. La ciencia no lo sabe todo sobre lo que pasa en ese GAP, pero sí sabemos algo, por ejemplo, que podemos suspender e interrumpir ese modo por defecto y transitar a otro modo. Una de las cosas que lo hace es la meditación. Le pregunté al doctor Davidson si era mejor entonces hacer terapia o meditación. Bueno, a algunas personas le va bien la terapia y a otras le va la meditación muy bien. Hay muchas rutas para contribuir al bienestar, pero indudablemente el GAP tiene mucho sentido. So rich conversation, Richie. I think we need to take a break and see if there are some questions for us. What do you think? Sure. Pablo, Emma, ¿hay alguna cuestión que quieran plantear al doctor Davidson o sobre este bloque hasta ahora? No tenemos preguntas al momento, pero vamos a activar el chat para todos los participantes. Y si amablemente quieren ir dejando alguna pregunta, exclusivamente el chat lo vamos a utilizar para recogerlas y hacerlas llegar a los invitados de esta noche. Muchas gracias. No hay ninguna pregunta particular en este momento. La gente está muy atentiva. No quieren romper la rueda, Richie. Ok, me parece que sí hay algunas, ¿no? Ahora mismo, ¿alguna cuestión? Nos preguntan si es lo mismo grieta y carencia, si hay algún tipo de diferencia. Yeah, Richie, they ask if there are any difference when we lose something or lose someone, the space will create the loss or the gap. Is it the same? No, I wouldn't say it's exactly the same. If there's a loss where we lose someone, there is a lot of other psychological factors associated with it, like grief. And not all gaps are associated with grief. They might be, but they might not be. So usually a loss is associated with grief, but not all gaps are associated with grief. Bien, el doctor Davidson dice que el gap y la pérdida no siempre están asociados. El gap puede introducir la pérdida, pero no siempre está asociado con la pérdida o con el duelo. Puede ser totalmente diferente. ¿Alguna cuestión más? Gemma. Otra pregunta que es bastante interesante de aquí de España. ¿Qué importancia puede tener el efecto y la pérdida en relación a las memorias transgeneracionales? So, there is a question about loss and memories. What kind of effort we have in relation between loss and transgenerational memory? Maybe we need to talk later more about memory and loss, no? Yes, that could be a whole webinar. But very briefly, memory and loss or memory and emotion more generally are very, very connected. And so, our memories are more selective and they are typically more vivid for emotionally salient events. Also, emotion in general and loss can influence memory. And so, human memory is not a photograph. It is not a, what we, the word in English is veridical, which means a faithful or accurate reflection of reality. It is always a reconstruction, always. There is no such thing as a memory which is a faithful representation of an event that occurred in the past. It is always going to be influenced by activities in our mind. And loss will influence our memories in different ways. And so, it is important not to think of memory as if it's objective. There is no such thing as an objective memory. Very interesting. Richard dice, bueno, tendríamos que hacer un webinar entero sobre emoción y memoria. You say that we are going to do a webinar about emotion and memory now. Sure, we can do that. That's good. So, dice que las memorias son más selectivas y más vividas. Por ejemplo, las memorias están asociadas sobre emociones y pérdidas e influyen de alguna manera, no de una manera estable. Las memorias no son verídicas, no son exactas y reales, no son algo como una pieza única, sino que más bien es una reflexión reconstruida de la realidad que influencia muchas de nuestras actividades mentales. Por ejemplo, la pérdida incluye en la memoria y así que conforme nosotros perdemos, estamos perdiendo cosas y perdiendo aspectos de esa memoria. Yeah, it's a very interesting topic. Very good. I would love to do some, if you love it, to guide some sure meditation about this particular aspect, no? How to introduce people to the God. How we can do this transition going to the God. What do you think, Richie? Sure. I'm happy to have you lead the meditation. Okay, I will guide the meditation? Sure. Okay. So, vamos a hacer una meditación para observar un poco qué pasa en ese gap y luego vamos a seguir en el siguiente bloque. Vamos a tomar, let's go to breath together. We are taking three deeply breaths. Vamos a tomar tres respiraciones profundas. And just notice and pay attention about the breath, how the breath is going through our body. We can imagine or visualize the body, the entire body like a map of the body. And maybe to feel if there are some part of the body who is calling us more today, the attention. And simply notice this part, don't touch anything. Just contemplate this part. Y simplemente observa, no muevas nada. No cambies nada. Solo contempla lo que pasa. En la siguiente respiración, si estamos presentes, vamos a levantar la mano derecha and put her right hand in your breath. Just feel the heart and just feel the heart. Vamos a poner la mano derecha en nuestro corazón y sentir el latido del corazón. Paying attention about the temperature, the sound, the texture, maybe the smell, the sounds. Vamos a prestar atención simplemente a la temperatura, el tacto, el sonido y sentir. We are going to pay attention to the space, the space who is in between every beat of the heart. Y vamos a prestar atención al gap, al sonido que hay entre cada latido del corazón. And in silence we say, we know that this COVID is changing our life. And we know that we are suffering, so many people are suffering too. Y en silencio, mientras observamos, nos decimos, sabemos que el COVID está cambiando nuestra vida. Sabemos que nos hace sufrir. Y mucha gente también está sufriendo por esto. Pero también sabemos que somos seres resilientes y que todos los seres tienen la capacidad de ser resilientes. Imagina que estuvieras enfrente de alguien que amas mucho y levantarás la mano izquierda. Y tu ser amado se transforma en la mano izquierda. Y tu ser amado se transforma en la mano izquierda. And slowly, slowly, put your left hand in your right hand. Y poco a poco pon tu mano izquierda en la mano derecha. Y vamos a prestar atención a ese espacio que hay entre la mano izquierda. Y la mano izquierda en la mano izquierda. Y llevamos la atención a ese espacio que hay entre la mano izquierda. Y llevamos la atención allí. A través del corazón. Y vamos a volver. So, we come back. We open the heart. Very good. So, it's an expression of the gap. The gap in between the beat and the gap in between the hands. Es una expresión del espacio, del gap que hablaba Richard. El espacio entre un latido y otro latido y las manos. Pablo, maybe it's time just to open some space for or yes, ¿no? Quizás es un espacio para abrir la invitación a una de nuestras invitadas. Me parece... You want to introduce, Pablo? Sí, muchas gracias. Me parece estupendo. Sí, vamos a introducir. Ya le hemos saludo antes a María Isabel Santos. Es escritora, conferencista. Es una persona muy comprometida con trabajar con las mujeres que han sido objeto de violencia de género. Para atravesar ese dolor conjuntamente y reinventarse como mujeres desde la resiliencia y reencontrarse con ellas mismas. So, I'm going to translate. Ah, yes, thank you. So, now, Richard, we are going to invite María Isabel. María Isabel, she is a writer and also she is a conferencist. She used to speak about resiliency and women because she has a very particular history that she is going to explain. And it's about resurgence and resiliency in women. María Isabel, bienvenida. Bienvenida, Concha, para todos. Es un gusto para mí compartir con ustedes este momento. Compartir un pedacito de mi experiencia y de mis vivencias. Estoy acá gracias a mi maestro Marco Leone, que me ha acompañado durante estos 25 años de exilio en este país. Voy a traducirle al doctor. Vamos a ir hablando como por pedacitos. Por pedacitos. María Isabel, she would love to say thank you. Thank you for the invitation. She wants to say also thank you to Marco, Marco Leone, his teacher, who has been taking care of her in this exile process. She has been on the exile the last 25 years. ¿Nos quieres contar algo de ese exilio y algo de tu vida y de tu muerte, verdad? Sí, hablando, trabajando con Marcos, me enseñó una reflexión que la llevo en mi corazón y que dice que la vida uno se la puede imaginar en años, se la puede imaginar a corto plazo, pero luego hay que vivirla en el día a día. Y realmente yo... ¿Quieres traducirlo? Sí. Sí. So, she said that... Marcos used to say the life we can imagine in a short term, but the life has to be lived in a daily life, day by day. Bueno, hace 25 años atrás yo viví una situación muy límite en mi vida, muy extrema, y estuve con mis hijos una década viviendo estos encierros en situaciones muy diferentes, casi aislados del mundo. Y me invitan a la reflexión, siempre en esos espacios, tenés la red, en ese momento tenía una carta que me llegaba acompañándome para poder educar a mis hijos, y yo creo que los invito a que no perdamos la esperanza, que aquí hay una comunidad hoy que nos está acompañando, y que la red es lo que fortalece cualquier circunstancia. She said that 20 years ago, I have been living a very limited situation with my kids. We have been almost kidnapped and closed, like a decade, a decade of isolation, where I have been reflecting in many, in many aspects, this situation bring me back to this reflection. And I want to say to the people that they never, never lose the hope, and never give up. Vi situaciones muy límites durante esa década, y tenía un constante peligro como el que vivimos hoy. La vida estaba ahí, con todos los atentados terroristas y los riesgos que viví con mis hijos. Y tuve siempre mucha fe en Dios, mucha fuerza en esa divinidad, y en la que me ha acompañado hasta hoy. So, at that time I was really scared, I have been living so many attentats, bombing, and so many difficult and violent situations, but I never lose my hope and my faith, and this hope and faith has been bringing with me all the time. ¿Qué pasó en esa época, Isabel? ¿Qué era lo que pasaba en tu vida? En esa época, bueno, mi esposo tuvo situaciones políticas muy complejas en Colombia. Vivimos una guerra durante más de una década. Mi esposo se llamaba Pablo Escobar, y bueno, todo el tiempo corríamos riesgos por sus acciones, pero yo viví como muy ausente de una realidad tan cruel, porque vivía muy encerrada y muy escondida. Entonces no podía preguntar, vivía en la cultura paesa machista, donde a las mujeres se nos enseña a no preguntar y a no opinar. So, I have been living with my husband, a very, very difficult situation. It was really a war, a war in a very conflict and political state where the woman has not any right, not even the right to ask what we are doing here, why you do that. And I was really absent of the reality, I don't have the right to make any action and the right to speak. My husband was Pablo Escobar. Yes. You want to continue? ¿Quieres continuar? Sí, bueno, tuve siempre la convicción de que tenía que seguir apostando a la vida, que tenía que inventar un mundo para que mis hijos pudieran recuperar el sentido. Y, bueno, pasaron muchísimas cosas en el medio y Pablo muere en el año 1993, donde nosotros quedamos a la deriva a partir de su muerte. No había país en el mundo para nosotros. No había ninguna posibilidad, los carteles de esa época querían desaparecernos. Así que, bueno, tuve que volver a inventarme una vida a partir de ese momento, con el apoyo del gobierno colombiano y empezar a crear una nueva historia, con un cambio de identidad, para poder dar un paso hacia adelante y encontrar un país donde vivía. So, in 1993 Pablo died, and when Pablo died, I was also alone, along with the kids. And there was not any single country in this world who wanted to hold us. We were orphans and refugees for all these reasons. So, only we have the commitment and the care of the Colombian government to give us a new life, a new identity, and we have to harass all our life and just go into a new life. Lo que sucedió a partir de todo ese momento es que después de que empecé a escribir mi libro, de la mano y la compañía de mi maestro Marco Leone, me di cuenta que llevaba 25 años en silencio, que no había podido recuperar mi voz, que no había podido encontrarme con mi esencia, ni recuperar mi dignidad, ni mi autoestima. When I was starting just to write my memories, and the memories come back to me, I was paying attention that I had been 25 years in silence, not paying attention about what I want to talk, and I was trying just to recover my own identity and my own memories as myself. Hoy pude recuperar mi voz gracias a la oportunidad que me dio la vida de poder escribir mi libro y a las mujeres que hoy me están escuchando en el mundo, algunos viajes que ya pude realizar, donde nos encontramos todas hablando de nuestro mismo dolor, de nuestros largos silencios. Así que hoy estoy acá para abrir las puertas de mi corazón y poder hacer una posibilidad también para la Fundación. Gracias. So, I am very happy because I am the owner of my own voice right now, and this voice is also the voice of many women who have lived in the same situation in many parts of the world. I have been talking with many women about this long silence that where we have been, and this long silence has something to do about to open the door, open the door of the heart, and I am here just opening the door of the heart just to be a part of this project, a part of the Fundación. Muchísimas gracias. ¿Hay algo que te gustaría preguntarle al Dr. Davidson sobre la memoria, sobre la identidad? ¿Hay algo que te gustaría? Ha sido muy traumático para mí vivir este proceso del cambio de identidad. Me gustaría preguntarle si en algún momento puedes encontrarte, hacer un clic con ese nuevo cambio en tu vida, y encontrarte completa, equilibrada, sin tantos temores. Gracias. So, Richie, María Isabel would love to ask you something, if you don't mind. Okay, and I have just a couple of minutes, and then I have to go. Okay, so she said, if you can talk something about the change of identity and how the change of identity, when you change the identity like that, you can come back to your own identity in some point. Come back to your maybe truer identity? Is that... Yes, yes. I think it's a very important question. I don't think we know much about it from a neuroscientific perspective, but I think that one way to think about it is that all of us have some core innate qualities that we talk about, like basic goodness, kindness, and those qualities we think of as present from the start, but it's like a language. We all have a biological propensity for language, but we need to be raised in a normal linguistic community for that language to be expressed. And in the same way, we think the same is true for kindness and compassion, that that is really a kind of universal identity, if you will. It's part of our core, but it often gets obscured. It often gets hidden. And part of coming into our more true identity, I think, is becoming more familiar with the true nature of our mind and our heart, which includes, in an important way, this quality of basic goodness. And after you translate, I'm unfortunately going to have to go. Oh, I apologize, but I thought this was going just for an hour. So I have to go off to another meeting. It's okay, Richie. Thank you very much. Thank you for your time. We understand. Thank you. I'm going to translate. Gracias. Muchas gracias. So, el Dr. Davidson dice que si se trata de encontrar como un ser completo, está claro que el corazón siempre puede encontrar cualidades en la bondad innata. Y sí, uno puede hacer ese proceso, ese clic, que siempre estuvo presente desde el principio. Es como una especie de lenguaje común, una parte normal, algo que necesita ser expresado y le podríamos llamar amabilidad, compasión, identidad. Es como una parte de nosotros que ha estado sepultada y de repente el corazón recupera la bondad. ¿Te resuena, María Isabel? Sí, muchas, muchas gracias, me resuena. Gracias, muchas gracias. Gracias por el testimonio. Thank you, Richie. We want you to come back soon. We will continue with the rest of the program. Thank you. Very good. Thank you. Gracias, gracias. Bueno, vamos a seguir con más preguntas, Gemma y Pablo. Preguntas que tenga parte del público y que aún no hayan sido resueltas. Pues por el momento no hay preguntas, pero acabamos de abrir el chat para que puedan ir dejando alguna pregunta y más tarde, si quieres, la recogemos. Ok, pues voy a pasar al segundo bloque, el segundo bloque que teníamos previsto, que tiene que ver con la pérdida y el duelo. Y hay algunas cosas que nos gustaría diferenciar entre lo que es pérdida y lo que es duelo. Y cuando la pérdida, cuando se alarga demasiado tiempo en el periodo de la historia de la persona, se convierte más bien en un duelo patológico. Y recuperar un concepto que trabajamos bastante dentro del método y en las clases que tiene que ver con la impermanencia de las cosas. Las cosas no son estables y siempre cambian, ¿verdad? Siempre están cambiando en cada momento. Pablo, me gustaría dar la voz a otra de nuestras invitadas, porque quiero hablar con ella sobre la identidad, sobre cómo cambian las cosas, qué es la pérdida, qué pasa en la vida. Perfecto, muchas gracias, Concha. Pues demos paso a Giovanna Carbonelli, psicóloga con maestría gestal, que nos habla desde Medellín. Vamos a activar el micro. ¿Está presente, Giovanna? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida. Muchísimas gracias. Es todo un placer y un honor estar acá con ustedes. Muchas gracias. Yo quería preguntarte si habías estado desde el presente, en el momento inicial. ¿Qué cree que significa la pérdida y la identidad para ti? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Sí, sí, sí he estado presente desde el principio. ¡Guau! Podría decir tantísimas cosas. Primero que todo, como mujer transexual con reasignación de sexo, y que vengo acompañando emocionalmente a todas las personas transgénero que tengo en mi práctica. La cuestión de identidad no es que podría ser todo un webinar de dos horas, pero yo lo definiría para hacerlo muy resumido, como lo diría Lagrado hace muchísimos años en Todo sobre mi madre, en una película de Almodóvar. Pedro Almodóvar, sí. Entre más sueñas en convertirte a lo que siempre has querido de ti misma, es cuando puedes encontrar ese equilibrio, llamémoslo paz interior, o llamémoslo por lo menos un poco equilibrio, ecuanimidad, cuando se va alcanzando esa identidad soñada. Y esa identidad soñada para cada persona es diferente, pero tiene que ver con lo que verdaderamente sale de nuestro corazón. El duelo en todo... Sígueme preguntando, doctora, para no irme por... Lo que sabemos los científicos sobre la identidad y sobre el duelo, es que cuando una persona sufre una pérdida, la pérdida no tiene que ser de un ser, puede ser, por ejemplo, de un estado, de una forma de vida. Imagínate que nos operan y nos quitan un seno y perdemos un seno. Nosotros tenemos como memorias. Entonces, muchas veces nuestra identidad, por ejemplo, el género en el que nosotros hemos nacido, no nos representa, ¿verdad? Y la gente nos identifica sobre un género determinado, pero en realidad nosotros nos sentimos de otra manera. ¿Qué nos puedes explicar sobre cómo se vive el proceso de sentir que tu identidad es otra, diferente? ¿Y qué significa eso? Porque tú eres psicóloga, además, ¿verdad? Comprender ese proceso. Es que la experiencia, yo me atrevería a pensar que es diferente para cada persona. Y es una experiencia tan inintualidad. Entonces, se puede hablar de mi experiencia propia. Yo desde el principio, más que todo el proceso de transformación lo hice en España, y ahí hay todos unos pasos que hay que seguir, todo un protocolo. Me hablaban precisamente de esto, del duelo que iba a sentir al cambiar a otro género. Y la verdad, duelo no sentí. Lo que estaba era absolutamente feliz. El miembro fantasma tampoco nunca lo sentí. ¿Qué es el miembro fantasma? Pues en el caso de una persona transexual, el órgano sexual de nacimiento, que es reemplazado. En mi experiencia como psicóloga con mi práctica, claro, se vive todo un duelo, pero se vive el duelo porque en esta comunidad, muchas veces, no solamente es cambiar de cuerpo, de género, de sexualidad. Se cambia de un estilo de vida. Muchas personas pasan a ser totalmente discriminadas por sus familias. No se pueden desarrollar en la sociedad con igual de condiciones. Se enfrentan a una realidad donde están marginadas y no visibilizadas. Entonces, claro, todo esto genera un duelo de perder la vida que se tenía. Más cuando este es un factor que no deja de ser importante. Si se es un hombre en una sociedad patriarcal y se pasa a ser una mujer que de por sí, cero feminismo con mi comentario, pero pues las mujeres en Latinoamérica y en el mundo no hemos tenido igual de oportunidades. Y si eso se pasa a ser mujer transexual, como lo más invisible de lo invisible de lo invisible en una sociedad donde no da ningún tipo de mirada, se pasa evidentemente por procesos de duelos, pero se puede salir de ello y se pueden superar y se puede lograr tener una vida feliz y estable, por supuesto que sí. De todo se puede salir en la vida. Cuando oyes la palabra resiliencia, superación de las cosas, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué crees que ha sido lo más importante que superaste? Lo más importante que yo he superado en mi vida es aprenderme a perdonar a mí misma, a aceptar a mí misma. Y creo que vivimos en una sociedad independientemente de la minoría a la que pertenezcamos, porque estamos en una sociedad donde todos somos discriminados. Por ser trans, gordo, bajita, alta, con dinero, pobre, todo el mundo es discriminado y en una era tan de estos medios, las personas detrás de un teclado se pueden esconder y manifestar cualquier tipo de pensamiento. A mí lo que más me ha liberado, siempre tenemos la sensación y la percepción de que los demás nos están mirando. Por ende, estamos pidiendo esa aprobación y estamos pidiendo esa aceptación. Cuidado con la palabra aceptación, porque cuando hablamos de la aceptación ya partimos de una falacia. ¿Qué falacia? Tú eres superior a mí, yo soy inferior y por ende tú me tienes que aceptar. O sea, ¿quién es la otra persona para aceptar? Estamos hablando que es Dios, nadie tiene que aceptar a nadie porque no somos ni superiores ni inferiores, somos iguales. Entonces, en el momento que logramos, porque esto es un trabajo a diario, donde me atrevería a pensar, que me atrevería a decir que hay también la meditación juega un papel importantísimo. Y jugamos, es de vez de ellos estar observándome a mí, yo también los puedo estar observando a ellos, entendiendo que es una percepción que yo tengo dentro de mí. Entonces, el que juzga, el que critica, el que le gusta, el que ve a Giovanna de diferentes formas, guste o no me guste, igual es una percepción mía y estoy yo observando. Yo me quito ese protagonismo y me salgo de la victimización. Brava, brava. Muchísimas gracias. No me gustaría que te fueran muy lejos, quédate cerca porque vamos a seguir hablando. Y sé que hay muchas preguntas, Pablo, para nuestras dos invitadas, ¿verdad? Pablo y Gemma. ¿Algunas preguntas recogidas del chat para ellas? Pues sí, la verdad que sobre todo muchos agradecimientos tanto a Isabel como a Giovanna por estar aquí, sobre todo le dan las gracias y de compartir su experiencia. Y una de las preguntas más generales es, en este caso ahora para Giovanna, que estaba explicando su experiencia, es como qué dificultades has encontrado más en este cambio, ¿no? Y además si has experimentado algún tipo de ese duelo, ¿no? Del que hablaba Concha, en la identidad o en ese proceso. Los primeros años de mi transición, yo llevo 10 años de transición, la verdad no viví duelo. Cuando en Colombia, donde soy originaria, se dio todo el proceso de que legalmente podíamos cambiar nuestra identidad en todos nuestros papeles, pasaportes. Y aproveché yo para llamarme Giovanna y tomar mi apellido, un apellido de mi abuela, que soy de origen italiano, y cambió mi primer apellido por el Carbonelli. Ahí sí viví un momento de duelo muy fuerte. Tuve que viajar a Colombia, tuve que ir al cementerio y pedirle perdón a mi padre y explicarle que yo no renunciaba a mi apellido ni a mi familia por no sentirme orgullosa de él, sino porque necesitaba empezar una nueva vida y mi nuevo apellido, donde yo vivo actualmente en Italia, me iba a abrir muchas puertas, que indiscutiblemente ha sido así. Ahí viví un proceso de duelo. Entendiendo que en ese proceso de duelo, primero iba a pasar por una negación, después por una rabia, entre comillas una victimización, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Por qué de esta vida a mí? ¿Por qué esto tan difícil para mí? ¿Por qué nací en un cuerpo que no me corresponde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y poco a poco van llegando las palabras, las respuestas y siempre hay un para qué. Porque si yo en este momento puedo estar acá y puedo tomar herramientas de ustedes tan valiosas para poderle ayudar a mi comunidad, entonces todo valió la pena. Tuve un sentido. Exacto. Gracias, Giovanna. Y gracias, María Isabel. La verdad es que me gustaría invitaros a la Fundación a que fuerais miembros resilientes. No sé si aceptáis la Fundación como parte de vuestro legado vital. La verdad es que lo agradecemos de todo corazón. Quisiera en los poquitos minutos que nos quedan, ¿verdad? Porque no tenemos mucho para la gente. Hay un montón de preguntas para las dos. Vamos a invitaros a hacer un webinar sobre mujeres resilientes e historias diferentes. Creo que podemos trabajar, por ejemplo, cómo se construye la identidad en el cerebro, cuáles son las partes que cambian cuando uno cambia ciertas formas, sea dejar un país, dejar atrás una vida, dejar atrás también un apellido, ¿verdad, Giovanna? Estabas haciendo y cómo ritualizar ese proceso. Creo que en el COVID algunos de los estudiantes y por lo que veo encontramos algunas situaciones que tienen que ver fuertemente con la discriminación de otros, con la culpa y la vergüenza. Muchas veces vemos que los mismos médicos que están ayudando durante el día están ayudando sin parar y luego por la noche encuentran que les insultan y les dicen cosas que son tremendas. Tenemos pendiente hablar otro día sobre el elemento de la vergüenza cuando uno, me quedo con tus palabras, María Isabel, ha vivido en un largo silencio de 25 años y no podías alzar la voz y encima después de no poder alzarla encima sentiste avergonzada de no poder ni siquiera alzarla. Imagino, Giovanna, que también en tu caso muchas personas quizás te han hecho sentir que no eras digna de lo que hacías, ¿ahí capito? que tendrías que estar avergonzada de lo que haces. Me gustaría preguntaros a las dos si alguna vez sentisteis vergüenza de dejar atrás algo o sintieron hacerse de esa manera en el proceso del cambio. ¿Qué pasó? Yo quiero decir que sí. Por esa razón estuve 25 años sin voz por la vergüenza, por el miedo, por la discriminación que aún no termina. Es como un proceso que vas transitando. Así que bueno, ahí estamos en ese proceso y en ese trabajo concha. Y bueno, a Giovanna también la conozco. Fuimos compañeras de procesos acá en Buenos Aires. También crecimos juntas en una cantidad de espacios y nos reinventamos un montón. la quiero y la admiro muchísimo. ¿Creen ustedes dos como mujeres y como seres humanos que han vivido procesos que son admirables de transformación como la crisálida y la mariposa? ¿Los seres humanos tienen que aprender más a ser resilientes? yo siento que sí y yo creo que hoy la globalidad nos está mostrando eso. O sea, para mí ese es mi punto de partida y mi punto de reflexión. O sea, es un parate en la vida de todos para que nos podamos mirar con los ojos del alma y que seamos más compasivos y que en el fondo al fin de todo con cambios de identidad y con todos estos momentos que tanto Giovanna como yo hemos vivido estamos ahí al mismo límite de riesgo con el COVID-19 y que la humanidad y la camaradería y la red lo que nos va a hacer trascender este momento. No hay otro. Gracias. Giovanna, últimas palabras querida, cara Giovanna. Pero es que una mujer tan sabia como María Isabel lo ha dicho todo, quería solo agregar debemos aprender a ser más resilientes sobre todo que sí, pero es que la vida llega un momento en que no te da otra opción o eres resiliente y le encuentras un sentido a tu vida o te fuiste desde aquí. Es así de sencillo, es como te toca pararte, ponerte los tacones y andar o si no, es que no hay más opción y creo que esto nos está llevando esta experiencia y muchas personas lo están tomando de esta forma. Muchísimas gracias, tenemos una tradición en nuestros webinar y no podemos invitarlos a un té o un café ni a nada porque estamos en lo virtual, seguro que el de Colombia es bien rico, toda América tiene buen café, pero sí decimos como unas frases que pueda estar presente en la vida y en la muerte, que pueda ser feliz en la vida y en la muerte. y eso les doy las gracias a todos, a ustedes dos por su trayectoria, también a todos los compañeros que hoy hemos inaugurado gracias a la ayuda de Marco desde Buenos Aires, de Felipe desde Chile, de Emma y Gemma y Pablo desde Barcelona, desde Lala, México, desde Ceci de Costa Rica o Richard desde Madison, son este espacio, un espacio que es de todo, de pleno derecho, esta es su casa, muchas gracias por estar aquí presentes y muchas fuerza desde el corazón, gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a abrir micros y despedirnos, Pablo. Muchas gracias. Adiós. Pueden activar sus videos. Adiós. 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 A todos, que tengan buena tarde. Salud. Gracias por todos. Gracias por todos. Gracias. Bye bye. Hasta la residencia. Gracias. Gracias. Eso es muy interesante. Dios los bendiga. Perú. Bye bye. Hasta luego. Gracias a todos. Bye bye. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.